Muchísimas bendiciones amigos y hermanos en Cristo Jesús, te saluda Nubia Rodríguez, gracias por seguir con nosotros, gracias por tus likes, por los comentarios, por suscribirte aquí también a este canal, a este ministerio para seguir llevando el evangelio diario sin duda alguna a la gente más necesitada. Entonces te pido por favor que hoy miércoles 19 de febrero nos vayamos al evangelio de San Marcos capítulo 8 versículos del 22 al 26 y dice lo siguiente, cuando llegaron a Bethsaida le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo, después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles pero debe ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Es raro ver al Señor Jesús hacer este tipo de curación en dos etapas, en dos procesos, porque el Señor tiene poder para hacerlo todo de una vez. Vemos milagros aún más portentosos, por ejemplo, cuando revive a los muertos y Jesús no revive en etapas, sino que lo revive de una sola vez. Y es raro ver aquí haciendo el Señor esta curación en dos etapas. Pudiera ser de alguna manera médicamente se pudiera decir, bueno, es que un ciego de nacimiento necesita volverse a reeducarnos, su cerebro para irlo preparando que va a ver. Probablemente por esto Jesús hizo esto, pero creo que el Señor siempre deja un mensaje más allá que lo que nuestros ojos pueden ver. Probablemente el mensaje es espiritual para nosotros de hacernos sentir, oye, no te desesperes, las enfermedades más dolorosas, las enfermedades más arraigadas en tu ser tienen que ser un proceso, tienen que ser paso a paso. No te desesperes, no tiene que ser todo de una vez. Entonces tengamos paciencia. A veces con esas enfermedades, si son físicas, si son espirituales, si son emocionales, tantas enfermedades que ahorita aquejan a nuestro mundo, tengamos paciencia. Sepamos que el Señor tiene el poder para sanarnos de una vez y para siempre, pero si no lo hace en un proceso, si no lo hace en etapas, recordemos que sus planes son perfectos. Entonces no desesperemos, no desmayemos, seamos pacientes y sobre todo tengamos mucha fe. Ánimo, si te gustó el evangelio, compártelo. Nos vemos en el próximo.